¿Este es para quien será? Vamos a abrirlo los tres. A ver, puede ser el de tu hermano. ¡Es un marrón! ¡Venga! Micro Macro. El uno del costeo y el tercero es tuyo. Y el dos es el mío, ¿vale? Hola, bienvenidos a Google. ¿Qué juguete? Jugando Micro Macro Crime City. ¿Crime City? Es un juego de mesa a partir de ocho años. Uno a cuatro jugadores, quince a cuarenta y cinco minutos y bla 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 bla. Vale, ¿qué me vamos a poner por aquí? Empieza ahora mismo. Resuelve tu primer caso en esta portada. ¿Quién mató al vendedor de hamburguesas? Venga. ¿Dónde está? Tengo que encontrar la hamburguesa. Y ya estamos jugando. ¿Dónde está? ¿Hay alguien comiendo una hamburguesa? No. ¿Dónde está el puesto de hamburguesa? Aquí abajo, que yo no veo nada. Pues abrirlo. Acá esperamos. Si está ahí, tiene que estar el vendedor de hamburguesa. ¿Ese? ¿Ese está ahí? ¡Eh! ¡Está aquí! Vale. ¿Pero quién lo mató? Yo qué sé. Pues habrá que averiguarlo. Yo creo que. El del coche. ¿Por qué? No. Acá está el héroe. Este es el detective. Este es el detective. Este es el detective. Y este es el muerto. ¿Tú? ¿Tú crees que este es el vendedor de hamburguesa? ¿Este es el del globo? Porque va disimulando el globo de un corazón. No. Este es el bueno. Y este es el crimen aquí. A ver, el vendedor. ¿Será la señora? ¿Será la señora? Yo digo que no. ¿Puedo abrirlo? ¿Las soluciones aquí? ¿Las soluciones? ¿Solución? Eh. Bueno. No lo ponemos. Bienvenidos a Crime City. Una ciudad donde el crimen acecha en cada rincón. Aquí los secretos mortales. El robo silicio. Sí, giroso. Sí, asesinato. Yo lo voy a decir. El vendedor. ¿Qué es eso? ¡Abrirlo! Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo ya. Veremos cómo se juega. Porque así no... La está rompiendo. No. Calma, eh. Es antes abrir una caja. Sí, sí, sí. Aquí. ¿Crees que vendría un barco? Rebojo. No. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. El mapa, el mapa. El mapa. El mapa. Y... Yo quiero abrirla. Un plan de consejo. Yo quiero abrir... ¡Ah! Eso es lo que se averigua. Me viene con una pegatina. ¡Puedo! Vamos a abrir la maja de cartas. Mmm... Vamos a abrir. ¡No quedó! ¡Puedo pegarla! ¡Esto quedó! Los sobres de los casos a resolver. ¿Se abre? Vienen unos cuantos. ¿Vienen cartas? No, son sobres nada más. ¡Ay! Cuidadito con el mapa. Por donde se abre. ¡Mira! ¡Aquí es gigante! Ahora es una ciudad. ¡Eh! ¡Mira las! ¡La piscopata! ¡La piscopata! ¡La piscopata! ¡Piscopata! ¡Ja! 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 ¡Qué gracioso! ¡Las... ¡Las flechas! ¡Eh! ¿Aquí pone? ¡Las flechas! ¡Es que esto lo va a pagar! ¡Las mechas! ¡Las flechas! ¡Las flechas! ¡Flechas! ¡No! Es la peruquera que le ha puesto unas mechas venenosas. ¡Ja! Estos son... Pues... Parece que todos los casos que hay... Es que no he leído, después leo la sinopsis. ¡Guau! Carnaval. Es que no va a acabar. No. Es que no va a acabar. Yo digo que la panura. No. 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 ¿Dónde lo vamos a poner? El mapa. Recoger los plásticos. A este juego podemos jugar cuando queramos. Esto es el mapa. Ahora lo veremos de este lado. A que este juego podamos jugar cuando queramos. ¡El plástico me das! Yo quiero enseñar la carta. Por papá una cosa Porque siempre Antes de jugar Juego Enseñamos la carta Hombre, para porque estamos Mostrando el contenido de lo que viene en la caja Y otra cosa más Cuando voy a la Eso que se lo Catalá tú Porque siempre Contate un puesto de salchichas ¿Qué sucedió? La pistoca ¿Es que esto no cabe? La peluquera Bueno pues ya vamos a ir usando un sitio La peluquera ¿Qué cabe en la otra? El corte de pelo Papá El plástico parece un poco más resistente El corte de pelo Parece un mapa de cartografía La casa de De la víctima Se ve Se ve bueno Como los planos de arquitecto No queda nada No se mata el día Se ve buen papel Pero yo creo que tú habría que Protegerlo de otra forma Me llevaron a la furgoneta Y la he matado Bienvenidos a Crane City Una ciudad donde el crimen Se echa en cada rincón Aquí los secretos mortales Robos sigidosos Y asesinatos a sangre fría Son el pan de cada día La policía local Ha perdido el control Sobre la situación Por eso vuestras habilidades Detectivísticas Son indispensables Micro Macro Es un juego cooperativo De detectives Juntos resolveréis Intrincados casos criminales Averiguaréis Cuáles han sido los motivos Encontraréis pruebas Y encarcelaréis A los culpables Un ojo pespicaz Es igual De importante Con la deducción ingeniosa Este es un trabajo Para verdaderos detectives Yo soy un Verdadero detective Y yo he encontrado Porque ahora me convierto En Scooby-Doo Las instrucciones son Cortitas Yo he encontrado La juguleta Juan Y diciendo que no desveles Misterios Como has hecho tú Al principio Que estabas a punto De leer la solución No sé si empezaremos Por el primer caso Del asesinato Del vendedor De hamburguesas O Yo ya lo tengo claro Con el juego Ya lo tengo claro ¿Qué tienes claro? A ver Toma las cartas Vamos a ver Cómo se juega ¿Qué tienes lo probado? ¡Hom! 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 Como decía el mayor La pegatina A la lupa La pegatina A la lupa La pegatina A la lupa Sí No puede jugar Sí puede jugar ¿Quién te ha dicho Que no puede jugar? Ya está puesta la lupa A ver Escucharme Estos son los Dieciséis casos ¿Qué hay? Escucharme Tienes que coger Cada de estas cartas Y ponerlas en orden Todas tienen un icono Que son Forman parte de ese caso Y son Y pone Una de siete Dos de siete Porque son Siete pistas O siete pruebas Y hay que ordenarlas De uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Cinco Seis Siete Y Cogemos este Abrimos la caja Yo quería coger este Sí Y las metemos en un sobre ¿Vale? Ya la cogió ¿Lo puedes meter tú? Toda Métela en el sobre Este de un helado Ocho Siete Y así sucesivamente Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Y lo metemos en un sobre ¿Has ordenado esas? Esas son muchas cartas ¿No? Ah, son diez Es que Todo Lo vamos a hacer con todas las demás Y ahora desplegaremos el mapa Yo siempre En algunos juegos De detectar Elijo Que soy Scooby-Doo Y en este Y en este juego Voy a hacerlo Con el Playmobil Scooby-Doo Muy bien Ya están los dieciséis casos Deberíamos empezar por el introductorio Es el introductorio Que es Uno con sombrero de copa Yo lo conozco Yo lo conozco Este Para irnos Habituando al juego Esto lo vamos a guardar ¿Vale? Empezamos por ese Yo quería empezar por Por el asesinato de ese Bueno Si somos capaces de hacer ese A lo mejor somos capaces de resolver El asesinato del vendedor de hamburguesas Y vamos a desplegar El mapa Que podéis seguir quitando Todos los demás Yo lo estaba haciendo Pero no me había entregado ¡Aaah! ¡Esto viene! ¡Sálvase que pueda! Ese es el mapa ¿Por qué no? ¿Quita todo eso del medio? ¿Por qué no? Lo que me gusta del juego Es que Al menos Uno de ellos Podrá leer Yo quiero ¿Tú vas a ser el investigador principal? ¡Sí! ¡No, yo, yo! ¡Yo! Es que el investigador principal Es el que lee ¿Por qué leo? El mejor que lea Yo ¿Por qué? Los últimos juegos Son mucho de leer ¡No! Eso sirve para practicar Vamos a ponernos Ahí Papá Sí que debería El misterio De la pegatina Papá Bueno, pues venga Aquí está la lupa Las pistas Las pones aquí Venga Abre el sobre Y ya salto Cinco casas El sombrero de copas Sombrero de copas Sí Caso de Está Introductorio Está la carta De inicio De este caso El investigador principal Voltea la carta De inicio Y lee En voz alta El texto De la parte trasera Esta la dejamos aquí Caso Caso Introductorio Fernando Blanca Se dirigía A su Plup 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 Habitual Al llegar Y se Percato De que De que Su sombrero de copa Venga, continúa Su sombrero de copa Había Desaparecido Pup Pup El pub Se encuentra Este de la Ciudad Entre el parque Tú no, eh Me suena Bueno Sí, de golpe esponja Y la Ferretería La ferretería Donde está Coloca Esta carta A un lado La siguiente Carta del mazo Describe Vuestra Primera Tarea Tecto blanco Sobre fondo Negro Encontrad El pub Este Desfrenado Preguntó Preguntó Sí ¿Cómo habrá Perdido Su sombrero de copa? Debéis Encontrar Esta escena Hay que encontrar Primero Buscar El pub Se encuentra Al este De la ciudad Entre el parque Neptuno Y la ferretería Pues hay que buscar eso Coloca esta carta A un lado La siguiente Carta Pues Neptuno Es un dios Del mar Sí Igual que Aquaman ¿No? Eh Bueno Eso es un superhéroe Neptuno Es de la mitología Y Aquaman También es un super Sí Es un superhéroe Y es el rey De Atlantis Es el rey De Atlantis No es Ningún Dios Este es Fernando Preguntándose Cómo habrá perdido Su sombrero de copa ¿Vale? Sí Ya lo leí Sí Pues Hay que encontrar Ese personaje En todo el mapa Es Encontrar el pub Encontrar el pub El pub es un bar Vale ¿Y dónde está El Que es parque de Neptuno? Ferretería Es una ferretería Es un parque Entre el parque Y la ferretería ¿Dónde hay un parque? Aquí hay un parque No, ese es un Donde ¿Dónde hay otro parque? Papá ¿Eso qué es? Eso parece una protesta De algo De los árboles Igual que Mira, aquí está Neptuno El parque Y la ferretería Eso es una Cruzantería ¿Qué es eso? No sé No veo ¡Eh! ¡Ya lo veo! A ver Ahí está Vale Hemos encontrado Dale la vuelta A la carta Ah, ya está Siguiente pista Al encontrar el put Esta es vuestra primera tarea No abortes esta carta Una vez hayáis encontrado el put El investigador principal puede voltear esta carta Y comprobar si vuestra solución es correcta Ya No la voltees Y vamos a buscar el par Par ¿Qué es el par? Como un bar Hemos dicho que Neptuno está aquí Neptuno está ahí Lo sabía ¡Eh! ¡Se lo cogieron! El parque debe ser ese, ¿no? Sí Debe ser ese Mira, papá ¿No? La esquina entre el parque Y la Bueno La ferretería, ¿cuál es? Mira, papá ¿No? Por supuesto La primera bonía Entre el parque y la ferretería Mira Estoy retirada No sé Pues Lulo Y la ferretería, ¿cuál es? Hemos dicho muy pronto Bueno, hemos encontrado el personaje A Fernando Pero ¿y la ferretería, cuál es? Ferretería ¿Damos por hecho que ese es el pub? Sí Sí, bueno, ahí Hay un icono Venga, pues dale la vuelta A esa tarjeta Sí Muy bien Este Es el pub Va Fernando Se encuentra Delante de Se llama Pone seis Y dos Las coordenadas ¿Ves? Está bien Están las coordenadas Se encuentra Delante de Él Y está Copa Ya ha desaparecido Todavía Lo tenía Lo tenía En su cabeza Cuando Estaba En el puesto De salchichas Al No De este El parque Nectuno Está seguro De ello Vale Mira, pues siguiente Encontrad el puesto De salchichas Viva Viva El puesto de salchichas Sí, pero Yo he dicho que era Seis H1 Sí Bien Vamos a marcar Que este era el pub Todavía Porque Pobá Ponemos al cubio aquí en el puesto de salchichas Que le viene inventado Y el mío Bueno, a ver En el puesto de salchichas Podéis ver a Fernando Nota las diferentes escenas en el mapa De la ciudad Muestra diferente Sí, mira Aquí está Fernando con su sombrero de copa De la historia Quitado en el sombrero de copa Yo ya lo sé Yo ya lo sé ¿Ese es el loquito? No, ese no ¿Quién se lo quitó? ¿Este? Mira aquí Podemos seguirlo Sí Ahí está Vamos a ver Ahí está No, papá Ahí está pescando ¿Y después dónde fue? Eh Ah Ah, que se la ha pescado Ah, vale, vale Claro Que yo soy el que tiene la lupa Ahí está Que yo quiero ver Compartirlo Compartir la lupa Ahí está Ese muchacho Pescando ¿Y ese niño dónde se fue? Esos dos niños se fueron ¿Y qué dos niños? Estos dos niños A ver A ver Seguimos el camino Ah, que está también uno escondido detrás de la tapia Que yo no lo he visto Seguimos Y aquí está Aquí está El niño pescando ¿Y qué pregunta la otra? ¿Qué sucedió por el camino? ¿Cómo le quitaron el sombrero de copa? Eh, pues dale la vuelta porque se lo pescaron La escena del crimen sucedió aquí de camino Cordenada de la escena Estos de la nojilla pescaron el sombrero De copa de su cabeza Necesitamos otra ahí que muestre que se lo quitaron ahí Buscate la otra En el mapa de la ciudad no se puede intentar adivinar ¿Debeis encontrar por abajo una ficha? Eh, estos dos Estos dos son Ahí están Sí, ahí terminan Sentados en un banco ¿Qué sucedió? Sentados los culpables con su botín Yo ya no sé Este ¿Dónde están sentados los culpables con su botín? ¿Está aquí? ¿En el banco? Sí Lo voy a Necesitamos dos fichas Dos fichas O dos Lo que sea Para ponerlo Que se lo pescaron aquí ¡Una ficha! El cubi Esa Que lo pescaron ahí Y el cubi Y el cubi ponlo ahí Con el banco de los niños Venga Venga Dale la vuelta La huida Están los dos granujillas Están sentados En un banco del parque Jugando con su trofeo Qué mala que sí Bien hecho Bien hecho Ahora que ya habéis aprendido a jugar Podéis resolver Cosas más complicadas Vamos a resolver el del asesinato del vendedor de hamburguesas Que yo ya lo tengo Que ya como entendemos la mecánica Ahí está el vendedor de hamburguesas ¿Dónde? Ahí En el puesto Una señora vestida de conejo Mira Puesto de hamburguesas Sí lo sé Usa la lupa Vale La voy a usar No, no, no Ahí está el vendedor Después va por aquí Si está aquí Está aquí Vale Vendedor de hamburguesas Sí Está cruzando la calle Cruza ¿Dónde? Pues ¿dónde está? Aquí, aquí Aquí le persigue ese conejo Parece que es un conejo Sí, es un conejo Lleva como una cachipota Una porra Y le mató ¿Dónde está? ¿Y ahí? ¿Le pegó un golpe? Le pegó un golpe Vamos a mirar Ahora sí vamos a mirar la solución Solución Aunque yo la leí yo El vendedor de su puesto de hamburguesas Salió de su puesto de hamburguesas Y se dirigió hacia el sur de la ciudad Yo la leí yo ¿Lo que veis? Venga Ya lo hemos resuelto Sí Gracias Gracias